Hola chicos, bienvenidos al canal de Cristian1993 Y bueno, como me ve, ando aquí en un bloque generador de Amatista En los nuevos... Si escuchan eso... Bueno, estoy en la Snatchop 1.20W49A Y bueno, vamos a jugar en este... Vamos a hacer una serie de Minecraft A ver, me quito el creativo, bueno, survival Estoy en un servidor, he comprado por mí mismo Y bueno, la idea va a ser tratar de hacer una serie Con compis, con compañeros A ver, give, Cristian1993, pickaxe Esto lo voy a hacer solamente para que vean Que tenemos aquí Iron Iron ingot, iron pickaxe Este de aquí, para acá Y bueno, esto es el bloque de cubre Como pueden ver En la serie va a ser grabada 100% survival Y bueno, yo soy el único que va a poder tener el... Como operador del server El único que va a poder manejarlo Y bueno... A ver, voy a picar un poquito de cositas aquí Para conseguir hacer un... Hacerme un... ¿Cuál es la palabra? Hacerme un hornito A ver, voy a coger este mineral Y ponerlo a calentar Como ven, aquí tengo los bloques generadores de amatista Vendría a ser este bloque que está aquí Si ven que tienen como una X Aquí, para acá y para acá Este se diferencia mucho de este bloque de acá Que es el bloque de amatista normal Que se lo puede quitar en un toque de seda Este bloque de aquí Este bloque de aquí Que es el generador de amatista Se lo puede conseguir con un toquecito de seda Aquí también Este es el bloque de amatista Y este es el bloque normal A ver, quería sacarme cositas de hierro De... digo, de cobre Y con el cobre vamos a poder, por ejemplo Hacer un pararrayos Y lo vamos a poder quitar así Perfecto Se escucha la belleza del sonido También los mobs que están cerca Bien, escuchen la delicia que es romper un bloque Un desbloque de amatista normal A ver, voy a destruir uno de estos de aquí Que son los generadores Para ver si lo puedo obtener No, solamente con toque de seda Y de aquí, a ver, cojo aquí A ver Ahí me dio un bloque de amatista Me muero por hacer granjas con este nuevo item Bueno, este no me dio nada No me dio nada tampoco Este de aquí sí me da Perfecto Vamos a ver Si puedo hacer algún bloque Cito Bien, con el fragmento de amatista Puedes hacer un bloque de amatista O sea, puedes hacer un bloque de seda Y bueno Lo chévere de este de aquí Es que vamos a tener unos sitios Muy, muy mamados Para Explorar Prácticamente esto Va a estar muy, muy, muy chévere Muy, muy Muy chéverísimo Y aquí están los nuevos bloques Spawners Cosas así Estar chetado Chetado Y los bloques de cobre Y todas esas cosas Vamos a hacer Uno es excelente Excelente En serie Con esto Por aquí también Hay mucho que explorar Kill Y bueno chicos Esta ha sido la presentación De la nueva serie de Minecraft Que voy a hacer En este servidor Espero que les haya gustado El video Espero que comenten Y se suscriban Les mando un besito Por favor Dejen en sus comentarios Todo lo que Algunas impresiones Que hayan tenido Bye, bye